Defensa de Nicolás Petro envía carta a Gustavo Petro. Se quejan por falta de pago. Recordemos que Stiguen Arteaga y Nixon Torres son los apoderados en la investigación que se le adelanta al exdiputado del departamento del Atlántico. Ante las dificultades que ha presentado el exdiputado Nicolás Petro Burgos para ponerse al día con su equipo defensor en el proceso disciplinario que enfrenta en la Procuraduría General de la Nación, se conoció que los abogados Stiguen Arteaga Paella y Nixon Torres Calcamu enviaron una carta al presidente de la república con el propósito de informar sobre los honorarios que les adeudan desde el pasado mes de noviembre. Recordemos que Stiguen Arteaga y Nixon Torres son los apoderados en la investigación que se adelanta al exdiputado del departamento del Atlántico por presunta financiación irregular. de la campaña Petro-Presidente 2022. En la carta en la que se cita al presidente Gustavo Petro, Arteaga Paella y Torres Calcamu aclaran que no consideran que esto sea responsabilidad del presidente Petro. Sin embargo, por tratarse de la defensa de su hijo consideran necesario notificar. Desde el 5 de noviembre del 2023, nos quedaron a saldar la deuda adquirida a favor nuestro por los servicios que hemos venido realizando en defensa del exdiputado, donde hemos establecido un respeto procesal por los derechos del defendido, al punto que hoy estamos inversos en la discusión jurídico convencional. De si, efectivamente, la Procuraduría General de la Nación es competente para adelantar y proferir decisiones en contra de nuestro defendido, en aplicación de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exponen en la misiva. Finalmente, indica que su desempeño hasta el momento, entre otras connotaciones positivas, ha sido el generar respeto total hacia la dignidad humana de Nicolás Petro Burgos. Lo dirigimos a usted para que, en la medida de las posibilidades, si a bien lo considera, instruya a quienes considere de que se nos cancele el saldo insoluto. Concluyen en la carta.